Recibir con un fuerte aplauso a la gerenta de cajas, Vicky, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le gusta que le digan Vicky o Victoria? Vos me podés decir Victoria, si querés, porque no tenemos muy buena relación. ¿Cómo? Si nos conocemos desde hace casi dos meses. Ah, no, Vicky, Vicky. Vaya más de dos meses, ¿no? ¿Estamos al aire? Hace mucho tiempo que estamos acá. Y yo le digo algo, acá en este programa viene gente, fans, porque son dos, fans míos. ¿En serio? Sí, por fin. No, que por fin. La gente viene por eso al programa. Porque le quiero mandar un beso enorme a Susy, que es la mamá de Sole. Sí, fanática. Que nos ama, me ama particularmente. Así que Susy, te mando un beso grande. Gracias por ver el programa por mí, no por el señor. Le mandamos un beso que está en el neuropsiquiátrico. No. Porque obviamente sí. Ah, para. Por cucaracha me dicen que hay un fan de José María. ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, qué suerte! No, no, está, lo tenemos, tenemos el saludo. A ver, a ver, a ver, qué lindo. No puedo creerlo, ¿eh? Hola, José María, te habla tu fan número uno. Soy María José y soy la presidenta de las listas Hurtitas. Quiero decirte que veo súper todos los días por vos, todas las tardes. que soy fan de tu Jopo, que estás cada día más guapo y que, bueno, que Vicky no se compara con vos. ¡Te queremos, José, ma! ¡Ay, no, no! ¡Gracias, María José! ¡Qué divina! Pero ¿tú te emocionaste de la producción? ¡Ay, no, chico! ¡Qué productor! ¡No digas nada! ¡Es una vergüenza! No digas nada, no digas... No, 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 es fan de él, es fan de él. Camila, le mando un beso. Es del club de fans, las distortilleras. Sí, 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 sí. ¡Qué hermoso club! ¡Qué hermoso club! Sí, las distortilleras. No, le cuento algo a nadie, nadie. ¡Ay, gracias! Muy amable, muy amable, muy amable. Me pone una productora como fanática, chicos. Me di cuenta que la... ¡Sí, ya! Por favor, con la bicha y todo, pero la reconocí. Vamos con la primera tanda de preguntas y respuestas. Ustedes saben que soy el único conductor de la televisión mundial que no solo da las preguntas, sino que también da las respuestas. Vamos. ¿Qué fruta no está considerada dentro del grupo de los llamados frutos rojos? ¿El arándano? ¿Qué color es el arándano? ¿La frambuesa? ¿La cereza? ¿La uva chinche? ¿Qué? ¿Cómo? ¿La uva chinche era, chicos? ¡La uva chinche! ¡No, ya está! La uva chinche no es un fruto rojo. Vamos con la próxima pregunta. Disculpá, me lo conocí a la uva chinche. ¿Qué es un zucchini? Bien. Bericensis. ¿Una fruta tropical? ¿Una hortaliza? ¿Una hortaliza era? ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No me la conté, Iner, de verdad! ¿Qué pasó? ¡Qué burro los cuatro! No, no se puede creer. ¿Qué hacemos? ¿Supendemos acá? ¿Supendemos la grabación? Trae el contrato. Trae el contrato, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fijate si podemos suspender. Me da vergüenza. Es decir que te bajó la presión. Me bajó la presión y se prendemos. ¿Está para salir más huya? Sí. Me da vergüenza. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos. No pasa nada, chicos, no pasa nada. Esto es edita, quédense tranquilos. Vamos con la próxima pregunta. A ver si responden una. No, esta es facilísima. ¿Cuánto es uno más uno? No, no, me estima. A ver. Cinco. Dale. ¿Cómo se dice huevos en inglés? ¿Cómo? Sí, ya sé, ya sé. Don't broke the eggs. Impresionante. ¿Cómo se dice huevos en inglés? ¿Cómo? Huevos. ¡Qué bien pronuncias! ¿Huevs? ¿Ox? ¿Ox? No, no, no. Ay, le X, X. ¿No tocó? ¿No tocó? ¿Le pifió? Sí, sí, sí. ¿No te pongas ahí, le pifió? Tocó al lado. Tocó al lado. X. X. Sí, Florencia, vamos todavía. Muy bien. Cinco segundos. ¡Embocamos la pregunta! ¡Me amo, chicas! Por fin, por fin. Menos mal. Bueno, y esto está así, ¿eh? Florencia y Soledad, cinco segundos. Y Joel y Fernando, diez segundos. Vamos, que no. Un poquito, pero va bien, va bien, va bien. Bien.